Hoy en la conspirapedia os voy a hablar de la conspiración más complicada del año, el coronavirus y sus orígenes. Ante todo decir que todo lo que os voy a contar a continuación son bulos que ya se han demostrado que son falsos, pero sin embargo están circulando por redes sociales, whatsapp, twitter, que da miedo. Entonces es súper importante que os cuente las cuatro principales y en qué consisten para que cuando se empiecen con el rollo de Trump, de Bill Gates, ya sepáis identificar estos bulos. La primera conspiración que ha corrido como la pólvora desde que salió el tema del coronavirus es la del libro Los ojos de la oscuridad, publicado por el escritor norteamericano Dean Cunsch. En esta novela explicaba cómo un virus partía de la ciudad china de Wuhan, coincidencia, y se extendía por el mundo. En este caso el virus se llamaba Wuhan 400 y era como una especie de arma biológica creada en el laboratorio cercano a la ciudad de Wuhan, que era súper mortal y acababa prácticamente con una millonada de personas en 30 días. El segundo gran bulo, la segunda gran conspiración, tiene una parte de verdad que hace que mucha gente se la tome en serio, ¿vale? Esta sería la que habla de la tesis del pangolín y del murciélago. Empecemos por el murciélago. Lo que sí que se sabe es que el virus del coronavirus COVID-19 tiene hasta un 96% de coincidencia con uno de los virus encontrados en murciélagos en una cueva del sur de China en el año 2002. Sabiendo eso, lo que dice esta teoría es que uno de los murciélagos que estaba siendo investigado en el centro de investigaciones científicas de la ciudad de Wuhan habría mordido uno de los investigadores que, al haber salido de ese centro de investigación y contactar con la gente de los alrededores de Wuhan, habría propagado toda la enfermedad llevando el virus a la mayoría de la población. La teoría de murciélago es la más peligrosa porque tiene muchos elementos que coinciden con la realidad. Lo que sí sabemos es que parece ser que el foco de propagación inicial fue el mercado de Huanan, en la ciudad china de Wuhan, que casualmente se encuentra a apenas un kilómetro de las instalaciones del Laboratorio Nacional de Bioseguridad Chino. Por otro lado, la teoría del pangolín ha sido recientemente impulsada, aunque ya ha sido desmentida 100%, por el youtuber y influencer medioambiental, Frank Cuesta, que dijo en una entrevista que él desde agosto sabía que los chinos ya no estaban comprando pangolín. Él decía que los chinos ya sospechaban que el pangolín, ese pequeño mamífero, podía ser el transmisor del coronavirus y que por eso se había dejado de importar y que él lo había notado. En cualquier caso, esto ha sido desmentido, ni el pangolín actúa como agente transmisor de la enfermedad del murciélago, ni el murciélago escapado del laboratorio de bioseguridad son los causantes de la expansión del coronavirus. La gran conspiración, la que todo el mundo maneja, la que se ha hecho más viral, es la que implica al multimillonario y dueño de Microsoft, Bill Gates. Según esto, el Instituto Peerright había estado ensayando algunas modificaciones de coronavirus desde el principio de la década de los 2000 y había llegado al COVID-19, lo habría patentado y lo estaría expandiendo para probarlo. Esto ha sido desmentido por el propio Instituto Peerright, ellos no estaban generando una modificación similar al COVID-19, sino que estaban intentando buscar curas para los coronavirus anteriores y está basado en que el bueno de Bill Gates se le ocurrió decir en una conferencia en Múnich sobre seguridad y pandemias el año pasado, que lo más probable es que en los próximos 20 años hubiera una pandemia que matase a 33 millones de personas en tan solo 6 meses. A partir de ahí la gente se ha vuelto loca diciendo que este hombre se quiere forrar con la patente que habría registrado con el Instituto Peerright y con su fundación Gates y que él estaría orquestando toda la difusión del virus y preparándose desde su búnker en California. Otra de las teorías más locas y una de las que comenzó a funcionar desde el principio, porque tiene cierta lógica en cuanto a la geopolítica, es que Donald Trump estaría por detrás de la expansión del coronavirus con la intención de reforzar su guerra económica con China y evitar la expansión de la tecnología 5G por parte de los chinos. Nuevamente es una teoría que dice que incluso el Departamento de Defensa norteamericano en las Fuerzas Aéreas hubieran utilizado los famosos Chen Trails, nubes que surgen de los aviones que parecen líneas, para expandir todo el virus sobre la población china y en concreto en la ciudad de Wuhan, aprovechando que está allí el Instituto Nacional de Bioseguridad. También dirían que estas partículas podrían ser controladas a distancia y que Donald Trump, gracias a aislar China comercialmente, imponerse finalmente en esta batalla comercial. Esta teoría, por supuesto, ha sido apoyada por Nicolás Maduro, que es un gran experto en geopolítica y en bioseguridad. En definitiva, todo lo que te he contado son bulos. Es falso, es conspiración, es puro entretenimiento. Sirve para YouTube, sirve para que te montes historias, películas, te detengas, pero no es información verídica, no es información real. La única información real y verídica es la que ofrece la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad. Esas son las únicas que deberás tener en cuenta realmente a la hora de valorar qué riesgos tiene el coronavirus y qué medidas puedes tomar para afrontarlo. Lo importante es no emparanoiarse y, si te quieres entretener con las conspiraciones, genial, pero tómatelo como cualquier otra, como si fuera el Yeti o los nazis de la Antártida. Es puro entretenimiento. El coronavirus es una cosa real.